¿Qué es la pesca artesanal en Chile? La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con el apoyo de Fundación Chile y el Instituto de Fomento Pesquero, lideró un plan de acción para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos que se generan en caletas. La iniciativa consideró realizar una primera aproximación en la cuantificación de las pérdidas y desperdicios de alimentos en cinco caletas de Chile, Peñuelas, Rumena, Punta Lavapié, Tuao y Maguellines. Con el estudio se observó que las pérdidas son de baja envergadura y escasa frecuencia, y muchas de estas terminan en autoconsumo o se regalan, dejando de ser pérdidas. Bueno, yo soy pescador artesanal de Punta Lavapié. Trabajamos en la jaiba y que no sirve al agua al tiro, uno abre la trampa y ahí escogemos todo lo que sirve y el resto va al agua al tiro. No hay un tema de llegar a la casa y ver qué me sirve y qué no me sirve. También se observó que las principales causas son fallas en la comercialización y el daño por una manipulación deficiente a bordo o al desembarque. La malla no está permitida posarla en el agua. Nosotros la colgamos, por ejemplo, en unos palos y las mallas se apretaban. Donde se aprieta se mueren, se muelen y sacan la lengua y los pescados le comen la lengua. Entonces esa malla no sirve para comerse. Las pérdidas del recurso de las algas es por la lluvia, sobre todo cuando las algas se venden en seco y cae humedad, agua dulce, ahí pierde toda una entrega. La pérdida también es porque el comprador no llega a buscar el producto y el pescador va a buscar trabajar y no tiene a quién entregar. ¿Cuál es el objetivo de este plan? Buscamos lograr un cambio cultural en todos los actores que participan en el sector pesquero artesanal del país, para permitir garantizar el uso sustentable de los recursos pesqueros y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Producción y Consumo Responsable de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Te invitamos a conocer más de este plan para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en las caletas en www.subpesca.cl Trabajemos juntos por el desarrollo de caletas más sustentables.